Y les voy a estar dando muy, muy buena información. Hoy vamos a estar hablando sobre noticias en Real Estate. Cómo hay muchas cosas de las cuales quizás no sabemos que deberíamos saber. También tenemos regalos. Por supuesto que tenemos regalos. Recuerden que todos los martes... Dice profesión que no es un regalo, es un hotel. Pero bueno, por supuesto que mejor regalo que una noche completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre, nuestra prestamista de confianza para usted. Así que si usted comparte este video, le da like y pone tres números del 1 al 75, usted va a estar recibiendo una reservación de una noche completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre. Y aquí están los tickets donde nosotros vamos a estar anotando su nombre, su número de teléfono y vamos a tener un bombo, que si producción lo enseña por acá, donde vamos a estar poniendo todos los ganadores de cada mes. Entonces cada mes va a haber un ganador. Aquí tenemos ya algunos ganadores que han ganado, valga la redundancia, en los primeros martes de este mes. Entonces el último martes de cada mes vamos a sacar un ganador y va a ser el ganador del hotel de este mes, el mes de octubre. Entonces, ¿cuáles son los hoteles? Los hoteles son Seas Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Rio y El Link. Así que si usted quiere ganarse una reservación completamente gratis por solamente compartir este video y poner esos tres numeritos y aprender muchísimo en cómo hacer dinero con el Real Estate, pues este es el mejor canal que tiene usted en Facebook. Pero bueno, yo sé que hay muchas personas que no están interesadas en esto, que están en el Facebook solamente para ver el muchacho bonito, la muchacha bonita o solamente que hizo su amiga. Si esa es la intención de su Facebook, pues le puede dar rapidito, rapidito para arriba. Pues su intención es de hacer dinero y de tener más conocimiento de lo último que hay en el Real Estate, pues este es su canal. Yo al principio estoy al igual que usted. Tuve que cerrar hasta Facebook porque a veces atosigan. Bueno, que si hoy se murió mi tía, que si hoy estoy molesta porque alguien me hizo algo y pongo una puya. Y mucha gente dice, bueno, ¿para qué Facebook es bien trágico? Para mí, Facebook me ha ayudado muchísimo. Lo digo por varios motivos. No solamente porque tengo muchos clientes que vienen por Facebook, sino que también aprendo muchas cosas. A veces las clases o cursos o información que he recibido, lo he recibido mediante Facebook porque hay muchas personas, hay muchos empresarios que publican sus cosas mediante Facebook. También conocí a mi esposa mediante Facebook. Y hoy gracias a eso tengo una hija de lo más bonito y una bonita familia. Así que vean lo positivo. La vida siempre... Facebook yo lo digo que es como la vida. La vida siempre te va a dar cosas buenas y malas. No espere que siempre van a haber bombones y flores en la vida. No, no, no. Usted tiene que estar preparado. Preparado para las cosas que no... La vida no le va a dar que usted lo esté esperando. Facebook es de la misma forma. Siempre va a haber personas que van a hablar cosas que a usted no le va a interesar. Solamente dale like. Si usted no está interesado en cómo hacer dinero con Real Estate, pues puede pasar esta página. Pero si usted está interesado en cómo hacer dinero con Real Estate, aquí nos tiene nuestro... Nos puede ver en Realto Las Vegas, en Facebook. Nos puede buscar en Instagram como Realto Juan Carlos Carrera o nos puede buscar como Juan Carlos Carrera en YouTube. Que vamos a tener estos videos y muchas otras cosas más. Disculpe. Así que ya que... Si usted es una de esas personas emprendedoras que quiere ganar muchísimo conocimiento, este es su canal. Así que ya sabe cuándo conectarse. Producido, si nos lo ponen por ahí de nuevo, los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde. Aquí están las fechas, aquí están los horarios. Pero bueno, vamos a entrar en caliente. Vamos a ver cosas que estaba revisando en estos días que nos puede afectar o cosas que tenemos que pensar cuando vemos estas noticias. Entonces producción, si vamos a pasar a la computadora ¿Está duplicado? ¿Ok? Entonces vamos a ver cosas que salen en las noticias que nosotros tendremos o deberíamos estar preocupados. ¿No? ¿Hay que duplicar? Sí. Ok. Entonces vamos a ver aquí para que vean lo que estoy viendo yo en mi pantalla. Y estas son noticias que ustedes pueden estar viendo. Estas son noticias que yo veo a diario. Y bueno, aquí está. Bueno, en esta página preparado la producción vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Y una vez más le digo que recuérdense compartir este video y poner tres números del 1 a 75 producción. Ponme el cartelito por ahí para que las personas puedan saber cómo ganarse una reservación completamente gratis de una noche en un hotel cortesía de Diana de la Torre. Saludos a Diana de la Torre que no está hoy, pero va a estar por ahí. ¿Quiénes tenemos por ahí? Tenemos a Alfredo, Miladis, por supuesto, como siempre. Está Heidi de Magallanes, Malis Rumbao, Hansel. ¿Quiénes más tenemos por ahí? Ronald también está por ahí conectado. Lissé, Miladis Reboído, como siempre. Rosa Solázaro también nos está diciendo la producción que está por ahí. Es que en cada Facebook salen diferentes personas. Pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, esta es una de las noticias que encontré. Dice, por supuesto, está en inglés porque la mayoría de las noticias que uno encuentra acá están en inglés, pero yo se las voy a estar traduciendo y eso es una de las cosas que tenemos nosotros los hispanos o el equipo de Super Casa Team que le ayuda, le faciliza todo el conocimiento. Si quiere comprar una casa todo lo vamos a hablar en español. Y tenemos un equipo de trabajo como Diana, por ejemplo, que es nuestra prestamita de hoy que le va a estar hablando en español y se las va a poner todas bien facilito. Esta noticia dice el total de la deuda estudiantil en los Estados Unidos. Y es importante cuando yo llegué a este país yo fui a la universidad al college, mejor dicho. Bueno, también fui a la universidad pero los precios de la universidad son tan caros que vi la opción de empezar a estudiar inglés. Por eso fue lo primero que empecé a estudiar. Primero fui a a Catholic Charity que también daba clases en inglés y si usted está buscando las opciones de cómo aprender inglés en este país pues se lo recomiendo. Si quiere saber cómo obtener información de cómo obtener clases gratis en inglés e ir a un lugar físico y que le estén dando hablando en inglés yo les puedo dar el link así que le puedo dar el contacto con la dirección en la iglesia católica de acá de Las Vegas completamente gratis. Fue mi primer año estuve yendo alrededor de un año. Te dan clases por categoría y ahí vas aprendiendo. Entonces eso fue mi primera base en inglés. Cuando yo llegué a este país se di cuenta que mi inglés estaba bien bien malo. Yo me comunicaba como un indio. Ok? Entonces les recomiendo eso. Pero una vez que ya se termina tienen varios niveles ahí y cuando llegas al tercer o cuarto nivel ya te dicen bueno ya es momento que vayas a un college. Eso fue lo que hice. producción si me puedes quitar el fondo de la música por favor. Entonces eso fue lo que hice. Me fui al college pero bueno al principio el college era un poquito caro para mí y no sabía qué hacer. Entonces apliqué por un programa que se llama FASFA donde completamente gratis me hacían pagar estas clases de inglés. Tuve que pagarlo yo lo pagaba yo pero ellos me reembolsaban este dinero. Así que muy buena opción para aquellas personas que llegan a este país y quieren empezar en el college inglés. Por supuesto ellos van a ver tu situación financiera y van a ver quieren ver que tu situación financiera por supuesto si ya eres independientemente tienes tu trabajo y todo lo demás posiblemente si te va a costar algo pero si tu ingreso es bien poquito pues ellos te pueden pagar tus estudios. Entonces eso se hace mediante los taxes así que yo estuve con un año aproximadamente ellos me pagaron casi todo. así que su primer año acá en los Estados Unidos les recomiendo que vaya primero a lo de gratis y después vaya a la universidad o al college que en el college les digo que es la mitad del precio del precio de la universidad si va a estudiar en la universidad. Entonces a mí me pagaron casi todo yo no sé cuánto fue cada clase costaba para que tenga una idea cada clase costaba como los 300 350 por ahí empieza en English ESL 135 ya no recuerdo bien casi 139 139 ESL ESL en español ESL 135 139 y 148 depende de las clases que usted quiere tomar. Súper bueno esa información que yo estuve aprendiendo ahí fue mi base para aprender inglés. Ahora eso completamente me lo pagó el gobierno ese programa de FASFA F-A S-F-A creo que algo así por ahí y yo pagaba y ellos me reembolsaban ese dinero y así hay muchos otros programas que usted puede empezar a estudiar y aplica por un programa que le vayan pagando esa deuda inclusive cuando yo estaba en ese programa me pagaban también hasta lo que yo tenía que gastar supuestamente en libros y gasolina y bueno algo que me daban hasta un poquito de más fíjate entonces hoy por hoy nos dicen en esta información aquí el total de deuda estudiantil de los Estados Unidos cómo afecta eso al mercado de las casas dice que puedes comprar dos veces el mercado de de casas hoy con lo que hay de deuda en Estados Unidos en lo que es la deuda estudiantil entonces aquí nos están diciendo que hay 1.5 trillones de deuda en deudas estudiantiles eso quiere decir que una persona como yo por ejemplo que hubiera decidido yo estaba antes de ser real estate iba a empezar lo que era yo bueno yo era ingeniero industrial ya tenía un degree y había empezado una maestría en business money so iba iba a meterme en una deuda que a lo mejor no sabía si iba a poder o no aplicarla acá en Las Vegas porque aquí no hay muchas industrias o no había tantas industrias en aquel momento ahora están ya hay muchas más fuentes de empleo para ingenieros y lo que iba a ser meterme una deuda de una ingeniería acá o una maestría acá que después quizás me tendría que mover de lugar muchas personas estudian y a veces no saben en qué van a implementar ese dinero cambian o terminan trabajando en un casino o algo por el estilo porque tiene que mantenerse en el día a día y esa deuda estudiantil lo que hace es que es una deuda más es un pago más que tiene que hacer mensualmente eso me retrasa a mí el tema de la compra de casa y eso precisamente es de lo que están hablando acá dice que alrededor de las deudas estudiantiles como promedio son de alrededor de 34 mil dólares por supuesto si usted está estudiando estomatología o medicina las deudas de ese tipo de especialidad están en los 250 mil prácticamente un cuarto de millón de dólares entonces es importante cuando usted va a tomar esa decisión de decir voy a entrar en una deuda tiene que tiene que estar completamente convencido y hacer un buen research buscar cuánto me voy a ganar en ese trabajo porque conocí a varias personas cuando estaba estudiando en la escuela de inglés por ejemplo había conocido a una muchacha que estaba estudiando como asistente de enfermería y era un trabajo que le iba a dar como 14 o 15 pesos la hora y creo que después iba subiendo pero no iba mucho más que eso entonces hay veces que las personas empiezan a trabajar quizás porque les gusta o quizás porque oyen que la enfermería da buen dinero son cosas que uno debería ver por qué estoy estudiando porque primero debe sentir que le gusta eso debe ser una de las cosas que más debe de tener en cuenta y después tiene que también hacer un poco research porque a lo mejor yo he oído muchas personas que dicen no, yo quiero ser maestro yo quiero estudiar para ser maestro pero ¿sabe usted cuánto gana un maestro? ¿sabe usted cuántos tipos de maestros hay? no es lo mismo un maestro en una primaria que en una secundaria lo que se llama high school o ser maestro de por ejemplo de una universidad o un college y lo otro lo otro que tiene que pensar es que los college y la universidad que por supuesto es donde más se paga es casi siempre se mantiene la misma persona para que ustedes le acepten una plaza en un college o una universidad posiblemente puede estar años tratando de aplicar porque ahí van a tratar de elegir a personas que tengan bastante calificación cuando digo eso digo que tengan posgrados maestrías o si usted tiene todo eso se ha pasado bastante tiempo estudiando y tiene bastante deuda en estudio entonces posiblemente lo acepten en un college o una universidad que en la universidad por supuesto ahí sí puede ser que estés ganando más de 80 mil dólares al año y que tengas o quizás en ocasiones hasta más de 100 mil dólares al año independencia cuántas clases da pero las personas cuando sienten eso de que quieren estudiar y ser maestro no se dan cuenta que a veces un maestro lo que gana son de 30 a 40 mil dólares al año y bueno si se sienten que están haciendo lo que les gusta pero a la misma vez tienen una deuda que han adquirido estudiando eso y al final lo que le van a pagar por ser maestro no es la mayor cantidad y hablando también de las personas que bueno los que no todo el tiempo no todo el año también vas a estar dando clases pues tienes que también ahorrar en el momento donde tú no estés dando clases y no estás recibiendo dinero pongo este ejemplo de los maestros pero hay muchos otros empleos que me gustaría que usted haga bastante una búsqueda bien profunda antes de empezar a estudiar porque lo que está pasando es que empiezas a estudiar y al final no aplica o te das cuenta en el camino de que bueno lo que estaba estudiando esto de asistente de enfermería no es lo que yo quería porque me confundí mi amiga si estaba estudiando enfermería la enfermería empieza como en 30 pesos la hora o 40 pesos la hora pero no es eso para eso tenía que haber estudiado 4 años una deuda más grande y pum entonces ¿qué tiene que ver todo esto con Real Estate? el tema es que según este análisis que está aquí o este reporte dice que las personas que se meten en este tipo de deudas para estudiar pues terminan no pudiendo afrontar una casa entonces la cantidad de milenios en estos momentos es muy difícil que puedan afrontar comprar su propia casa porque entre carro deudas de escuelas posiblemente no clasifiques para poder comprar casa recuérdense que cuando usted va a comprar casa una de las cosas que hacen los bancos es que van a ver su ingreso y sus deudas probablemente aquellas personas aquellos profesores o maestros que tienen ya una deuda y su ingreso no es tan bueno porque acaban de empezar es muy difícil que pueda clasificar él solo para poder comprar una casa así que piensen esto a la hora de empezar un una profesión o estudiar una profesión en el college o la universidad piensen cuánto van a estar adquiriendo una vez que empiezan hasta dónde voy a estar llegando qué cantidad de deuda tengo que estar teniendo se imaginan como los doctores los doctores oh my god es súper sacrificado un estomatólogo acá súper sacrificado tiene que estar estudiando como cuatro años y después la especialidad y todo lo demás y cuando terminas de toda la deuda 250 mil dólares en deuda so empiezas si tienes buen salario y vas a estar poco a poco pero tienes que ser un esclavo por varios años pagando esa deuda y escuchen bien la deuda estudiantil no se puede meter en bancarrota so no es que dice bueno voy a una bancarrota y me libero de la deuda estudiantil no es así así que si quiere meterse en una deuda estudiantil vuelvo y repito averigüen bien cuánto van a ganar si realmente eso es lo que le gusta porque cuando uno está empezando a descubrir la vida en la edad de los 18 19 20 años hay muchas cosas que me gustan ahora me gusta ser abogado después al otro día pienso que puede ser ingeniero o después voy a ser doctor y no tengo las cosas bien claras estudie porque después esas deudas les va a impedir que puedan comprar casa porque recuerden ingreso ver esas deudas si gano ya le hemos explicado esto muchas veces si gano por ejemplo 4 mil dólares el banco solamente va para que pueda clasificar una casa le va a dar la mitad de lo que realmente usted gana y después después que le da la mitad le va a empezar a contar sus deudas y de ahí es donde viene para cuánto usted clasifica para comprar una casa así que por ejemplo si usted gana 4 mil dólares el banco le va a decir bueno le vamos a tomar la mitad o casi siempre por ahí muchos bancos a veces son más conservadores y le dan menos de la mitad si usted gana 4 mil le va a dar decir bueno 2 mil es lo que usted puede gastar en casa y después ahí vamos a empezar a sustraer todas las deudas que usted tiene así que si usted tiene deuda de carro le sustraemos la deuda de carro ahí de esos 2 mil si usted tiene deuda de estudiantil pues también es otra deuda que se considera si usted tiene deudas médicas porque problemas de salud ahí también van a entrar esas deudas así que tenga todo esto en cuenta porque muchas personas que van a estudiar y adquieren una deuda que después al final ni termina satisfecho con lo que están ganando recibiendo como ese trabajo hay que delimitar eso bien me gusta pero me va a satisfacer monetariamente tenga eso en cuenta a la hora de adquirir una deuda porque no van a poder terminar comprando casa y al final si usted se pone a pensar cuánto usted bota en dinero cuando usted está rentando ya siempre le pongo el mismo ejemplo mil dólares mensuales son si usted está rentando por mil dólares mensuales pues a veces yo sé ya usted me está diciendo no pero yo nada más que me rento en un estudio y son 700 eventualmente si se pone a ver los estudios en California y en Florida ya son bastante caros posiblemente mil dólares estamos hablando más de un estudio pequeño en California o en Florida eventualmente Las Vegas va a pasar lo mismo así que si usted está pagando 600 700 dólares por un estudio aquí en Las Vegas créeme que en el futuro esto va a ir creciendo porque Las Vegas es uno de los estados donde más crecimiento hay en la parte económica en la parte de empleo los indicadores aunque todavía no son comparables con las grandes ciudades acá en Estados Unidos va en ese camino así que si usted puede comprar una casa hoy le va a ser mucho más factible de ahorrarse ese dinero que va a botarle en renta en un futuro y hacer muchas cosas con el dinero que se va a estar acumulando según usted va pagando yo siempre digo que mi casa es mi mayor banco mi mejor banco yo por eso compro varias casas le voy metiendo dinero ahí hago que las personas que están rentando como muchos de los que nos están mirando en este momento me pague esas casas y en un futuro en 20-30 años ese va a ser mi retiro hay muchos programas también vamos a estar hablando sobre estos programas también me gustó esta noticia que está acá donde dice que Facebook va a dar un billón de dólares para las personas que van a comprar casas creo que en este caso va a ser para las personas más bien dirigidas las personas que están viviendo en California que a veces están tratando de cuatro familias cuatro personas con ingresos poder para poder clasificar dice que en esta noticia estaba diciendo que en una familia que vive en una casa aproximadamente se gana en California más de 100 mil dólares al año y todavía 100 mil dólares al año se considera low income bajo ingreso en California así que no se crea que porque usted viva en Las Vegas Las Vegas está imitando todas esas personas está imitando mucho a lo que está pasando en California todas esas personas o empresas que están viniendo de California hacia acá véase Las Vegas como un posible me estoy refiriendo a la parte industrial a la parte económica que se va a aparecer mucho pronto yo estoy hablando de 5, 10, 15 años a lo que es California hoy en día por todas las cosas que en otros programas hemos hablado sobre cómo está incrementándose la economía acá en Las Vegas disculpe en el programa pasado estuvimos invitando a uno de los brokers allá en California Joel Villamil y nos estaba explicando que el precio de las casas en California en estos momentos es más del doble de los de acá de Las Vegas aquí en Las Vegas están por los 310 mil dólares en estos momentos 310 mil cuesta como promedio una casa comprar acá en Las Vegas y en la ciudad de Los Ángeles que es donde Villamil se encuentra como broker está en 640 mil o 680 mil por ahí está depende si es una casa de familia o si 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 viene a otros factores ok so entonces se imagina que nosotros vayamos a ese mercado eso es lo que lo que lo que va a estar pasando ahora ya hay varios programas hay varios programas tenemos hemos hablado de programas de ayuda en otros en otros programas depende de usted si usted por ejemplo trabaja en los casinos está el programa de la culinaria y muchas personas critiquen ese programa porque dicen no porque me prestan el dinero y no me lo regalan pero te permite dar el paso de estar rentando a comprar casa hoy por hoy he conocido personas que han vendido su casa y han han tenido el programa de la culinaria compraron es decir compraron con el programa a la culinaria la culinaria para que tengan una idea la culinaria para aquellos que no sepan cuando usted trabaja en el casino le pueden prestar hasta 20 mil dólares para comprar esa casa si al final cuando usted vaya a vender o refinanciar tiene que darle ese dinero para atrás o si quiere rentar la casa por supuesto tiene que darle ese dinero esos 20 mil dólares para atrás a la culinaria pero mire como han aprovechado esto otras personas y lo han visto con otro tipo de vista con otro punto de vista la han comprado la casa han vivido en ella y si algún día se ganan 100 mil o 150 mil dólares de 150 mil dólares que te da si alguien te prestó 20 mil dólares para pagar tu casa y comprar y pasar desde ese punto de estar rentando botando dinero a comprarse una casa que mejor cosa de que bueno me estoy ganando 150 mil le doy sus 20 mil dólares para atrás al César lo que es del César y me estoy echando 130 mil dólares que quien sabe para qué puedes hacerlo para crear tu propio negocio para comprarte dos o tres casas y entonces empezar a invertir en casas pero eso es lo bueno que tiene ese programa que con dos mil o tres mil dólares he tenido clientes que han comprado su casa con este programa de la culinaria entonces si usted trabaja en los casinos tiene la culinaria y quiere saber más de este programa pues nos puede llamar también hay otros programas está el programa del Wish y mira este mismo este programa de Facebook ahora está aportando dinero a las personas de California el año pasada tuvimos acá en Las Vegas el programa de los 20 mil quien sabe que haya otro programa después por ahí como ese sé que ese programa de los 20 mil algo parecido estaba en Florida estuve compartiendo con otra broker en Florida a Rosa León por ahí saludos si nos está viendo y nos estaba nos estaba diciendo que había un programa muy parecido que le ayudaba a comprar la casa esos programas se están haciendo para que las personas puedan afrontar y comprar una casa así que si usted es primer comprador hoy tiene varios programas diferentes programas que le puede ayudar a comprar esa casa ahora si les digo no se puede comprar casa sin dinero cualquier programa o banco que le esté ayudando en estos momentos les va a pedir que usted sepa ahorrar si no le va a ayudar a comprar la casa y a los dos o tres días la va a perder porque usted no está educándose a ahorrar es importante que usted aprenda a ahorrar y pueda comprarse una casa si no no va a poder ¿cuánto necesita? quizás tres mil cuatro mil con menos de seis mil dólares depende del programa usted puede comprar una casa depende del programa la culinaria a veces hasta con tres mil dólares se ha comprado o dos mil depende del precio de la casa se ha podido comprar las personas casa con Homies Possible es otro de los programas que hay por ahí también con menos de con cuatro mil dólares tuve una cliente que compró su casa también tuvo el Tel Wish de hecho producción compró compró casa con este programa muy buen programa con poquito dinero pudo comprar dice producción que nunca había pensado comprar casa y cuando él se empezó a empapar trabajando acá con nosotros así que si usted es de los que le gusta ver este programa se dio cuenta eh pero yo podía comprar casa y no sabía que podía que tenía que hacer para comprar casa y así le ha pasado a muchas personas que que han trabajado con nosotros teníamos una asistente también Jocelyn saludos hace rato que no las veo por ahí que compró casa con nosotros porque es tan fácil es solamente saber el conocimiento y ahora muchas personas se están preguntando bueno eh cuánto cuesta este que está vestido de traje así debe estar cobrando por ahí no nos vestimos de traje porque me han visto de traje y corbata porque esa es la imagen que le doy a mis clientes a mis clientes son todo para mí es la fuente de mi ingreso pero no porque ellos me pagan dinero a mí cuando un real estate eh le está atendiendo a un comprador como de hecho los otros días me llama un americano es importante porque muchas veces a veces las personas no saben esto que le voy a decir ahora pero un americano los otros días me llamó tenía una casa en el mercado y me llamó oye quiero ver esta casa y dame más información y yo le dije tú sabes que yo por representarte a ti usted no me tiene que pagar completamente nada dice no como así usted me va a pedir dinero no si yo estoy representando a un comprador la persona que está vendiendo la casa son las personas que como ya va a ganar dinero esa persona tiene que pagarle el dinero al que le representa como como vendedor y al que representa al comprador entonces yo te llevo a la casa a usted deja de votarla en renta y yo gano una comisión porque cuando usted gana la casa entonces completamente gratis toda esta información de cuál programa es el que me puede a mí ayudar si usted me llama yo le doy una información completamente lo pongo en el banco con el programa que es muchas veces las personas van y buscan buscan prestamistas que me dicen no pues yo trabajo con bancos américa y ese es el banco que voy a voy a ir o mi banco está en huelfargo ese es el banco que voy a ir para que me clasifiquen por una casa tienen que saber que si hay muchos bancos que son buenos pero otros que no tienen los programas cuando usted viene con nosotros nosotros le vamos a decir cuáles son los programas que tienen los bancos según su clasificación de crédito sus ingresos y todo porque cada cada banco tiene diferentes programas en dependencia de sus de sus taxes de sus ingresos y de sus gastos así que lo que puede servirle para usted por ejemplo en bancos américa a lo mejor para otros no le puede servir entonces nosotros le vamos a decir exactamente cuál programa a usted le va a convenir en qué banco con los mejores hay muchas personas que no no quieren no quieren ayudas que por supuesto en ocasiones le cobra un poco más de interés por prestarle este dinero eso es una de las cosas que nosotros le explicamos y le damos opciones mira en este te están prestando dinero pero te van a cobrar un interés un poquito más alto en algunos no te cobran interés ninguno entonces tiene que informarse en todas esas cosas ¿verdad? entonces producción creo que es tiempo para sacar un numerito si hasta ahora no sabe que se puede estar ganando una reservación completamente gratis en uno de los hoteles en estos hoteles que están acá que son los hoteles de Las Vegas así se si usted vive en Las Vegas o usted vive fuera de Las Vegas tiene la oportunidad de ver un hotel completamente gratis es decir una noche completamente gratis en un hotel como te decía Diana de la Torre así que díganme lo que tiene que hacer para ganarse esto es poner tres números del 1 a 75 producción tres números del 1 a 75 para sacar este esta reservación al cuarto al último el último martes de cada mes entonces vamos a sacar quién es el ganador que va a quedar en este bobo que nos va a enseñar a cada producción que es donde vamos a sacar ese sorteo estos boletos que le estamos enseñando ahora entonces si producción ¿estamos listos? listo entonces acá está el bombo y esto ¿qué es? sala estaba abierta abierta son cosas son cosas que pasan en vivo si lo pasan en vivo ¿dónde van a pasar? ok vamos a ver producción nos está nos está ayudando acá con esto así que pongan sus números por ahora aquí está aquí está ok listo la base de producción la base de producción no me acaba el banco así que nos quedó abiertos la última vez listo aquí estamos lo que tienen que hacer ustedes tres números poner en los comentarios hay tres números de 1 a 75 hay 75 peloticas y si la suerte y lo que a usted le toca entonces se va a ganar un boleto al pase final que va a ser el último martes de cada mes a una reservación completamente gratis en uno de los hoteles acá en Las Vegas el Seasal Palace el Planet Hollywood el Flamingo el Río o el Link así que esto es contesía de nuestra prestamista Diana La Torre que siempre está aquí con los martes con nosotros pero hoy no pudo estar entonces ¿estamos listos producción? listo ahora ya el número y bueno vamos a dejar el primero 35 el 35 le pertenece a Milady Rebollido Milady Rebollido un aplauso ok vamos a ponerlo por acá vamos a poner acá entonces aquí vamos a poner el número de Milady Rebollido el nombre disculpen entonces lo que va a pasar es que Milady bueno nos tiene que mandar el número de teléfono para asegurarnos que al final si se llega a ganar el bombo pues entonces ella no se pierda esto entonces aquí lo ponemos ya creo que el martes que viene va a ser el martes final donde usted se puede estar ganando esto esta información ok aquí estoy si no ha compartido aún aquí estoy profesión si me puede buscar por ahí que el video se me salió entonces a parecer está teniendo problemas algunos problemas el facebook así que pero bueno vamos a sacar entonces la otra la otra una reservación completamente gratis ahí va el 16 el número 16 lo tiene vacío está vacío entonces si está vacío lo que vamos a hacer es ponerlo para atrás así lo vamos a poner para atrás para que usted si se siente que el 16 es un buen número entonces ahí lo puedo poner ok y salió ahora es el volteado 68 si pues a veces no sé si si es el 89 o el 68 para eso va el puntico arriba para decir bueno 68 ¿quién tenemos? 68 ¿lo tiene? Miladio Cebollido oh Miladio Cebollido felicidades pero solamente se puede ganar usted un boleto por día así que Miladio es tu día de suerte pero debería ir al casino a apostarte algunos números pero entonces vamos a sacar otro número y esta es la parte que siempre hace el apretamiento así que estoy un poco fuera de training 18 el 18 lo tiene Nesto Loaces Nesto Loaces un aplauso para Nesto Loaces entonces Nesto lo que voy a hacer es que voy a poner tu nombrecito acá y atento al próximo martes porque va a ser donde posiblemente puedas ganarte esta reservación porque va a salir de aquí del bombo este que tenemos aquí atrás entonces Nesto déjame poner aquí Nesto Loace mándanos tu número de teléfono por favor para tenerte ahí y mandarte la información nos ha pasado que en ocasiones ganan las personas el último martes y no tenemos la información de cómo contactarlo y a veces las personas se conectan hoy pusieron su numerito y después no se conectan más en Facebook así que por eso queremos que nos mandes el número de teléfono lo haces así no ok Nesto Loace mándale un mensaje a Nesto Loace para que nos mande su número de teléfono felicidades un aplauso a Nesto Loace vamos a sacar otro más otro más dice dice Milady Rebollido Juan Carlos tiene las manos prodigiosas pues claro tú lo que tienes suerte es Milady vamos a sacar otro más ahí va ahí va ahí va 14 el 14 vacío vacío pues entonces como está vacío todavía vamos a seguir sacando más personas vamos a ponernos por acá y si usted quiere y siente que el 14 es el número de suerte póngalo porque está vacío y está disponible por usted entonces recuerde que estamos estamos buscando una reservación le vamos a estar ofreciendo completamente gratis una reservación en un hotel acá en Las Vegas así que ponga 3 números del 1.75 eso lo debería hacer para ganarse ahora mismo esta reservación por el momento o el pase de esta reservación 27 el 27 lo tiene vacío vacío pues nos volvemos a poner por atrás y vamos a ver el 27 está vacío ya sabes cuáles son los números que están vacíos ahí va otro 65 el 65 vacío estás picando de todo el mundo pero no cae se quita se quita pero no cae pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver una reservación completamente gratis que está esperando ahí va ahí va para los que para los que tienen suerte 34 el 34 Heidi de Magallanes Heidi un aplauso para Heidi de Magallanes y creo que Heidi de Magallanes ya tenía una reservación ganada en uno de los martes pasados pero Heidi usted se puede ganar una reservación es decir un boleto a la reservación cada martes así que ella tiene un boleto todas las semanas tiene en la semana 1 un boleto en la semana 2 otro boleto y esta semana 3 otro boleto eso es lo que puede estar ganándose usted por ver estos programas si no tiene nada que perder so Heidi de Magallanes ya tiene 3 boletos Heidi de Magallanes en el bombo entonces mientras más volante usted tenga en el bombo pues más posibilidad tiene usted de ganarse esta reservación el último martes de cada mes así que vamos a seguir entonces yo creo que bueno yo con respecto a la información ya casi lo dije todo así que voy a sacar dos más dos más y me voy a dar una última noticia eso es lo que vamos a estar haciendo uno más ¿estamos listos? saludos a Salvador Mendoza que está conectado por ahí dice Heidi gracias el 72 72 72 Néstor Luazes Néstor Luazes ya se ganó uno ya se ganó uno no más vamos a ver vamos a ver vamos a sacar ya no voy a poner más porque ya esta va a ser la última listo 55 el 55 vacío vacío dice Heidi de Magallanes a mí me encanta ver sus programas yo he aprendido muchísimo ya casi le voy a quitar el trabajo eso es bueno Heidi te podemos traer para acá para que entonces nos ayude con llegar el show de acá número 14 yo creo que ya había salido el 14 se había salido y estaba vacío miren se lo dije que la suerte es loca y cualquiera así que cuando a veces los números salen debería salir una reservación completamente en un hotel ahí va este número no tiene nadie el 1 el número 1 vacío como dije que nadie pone el 1 ahí va ahí va una reservación gratis ponga 3 números 1 a 75 ya este es mi número preferido y está por Alfredo Pérez Alfredo Pérez un aplauso entonces Alfredo Pérez Alfredo Pérez es el último afortunado Alfredo Pérez recuerda mandarnos tu número de teléfono para contactarte si te ganas el próximo martes no te puedes perder el próximo martes que es el último martes de este mes para que te puedas ganar esta reservación entonces ¿estamos listos? bueno bueno ya nos estamos acercando al final de este programa donde usted siempre va a estar ganando ponga acá usted va a estar ganando mucho conocimiento de cómo hacer dinero con el Real Estate créeme que yo soy latino al igual que usted vine a este país con un sueño americano el de progresar en este país y no fue hasta que me di cuenta en el que el Real Estate daban tanta oportunidad y no porque me gano comisiones cuando las personas logran su sueño americano sino porque yo mismo he estado invirtiendo en varias casas y hoy por hoy tengo más dinero invirtiendo en casas que lo que yo gano por Real Estate y eso es lo que quiero yo transmitirle a ustedes hay tanto dinero de hecho es el mejor uno de los negocios donde las personas los millonarios ganan más dinero en este país y yo quiero transmitirle este conocimiento a ustedes los latinos que estamos en este país que vienen con una misma causa pero llegamos acá y no sabemos qué hacer lo primero que usted tiene que hacer es que saber que a los dos años de haber estado trabajando acá en los Estados Unidos usted se puede comprar una casa quizás en unas ocasiones tiene que saber un poquito más cómo hacer crédito y cuánto ingreso tiene que estar ganando para poder clasificar pero a lo mejor si usted tiene poquito ingreso puede utilizar a su esposa como co-signer y pueden entre los dos comprarse una casa así que mi intención es de ayudar a todos los latinos que llegan con ese mismo sueño de hacer dinero en este país pues es mi misma intención ha pasado tanto en mi vida desde que empecé en el Real Estate y yo estaba trabajando en un casino como muchos de los que nos están mirando en este momento y mi vida cambió completamente cuando empecé a invertir en el Real Estate hoy tengo una hermosa casa y casas de inversión donde personas me pagan ahora en este momento para y ese es el retiro que yo estoy creando en mi futuro si quieres saber que necesitas para clasificar ahí está nuestro número en pantalla la información completamente gratis y bueno pues llámenos y nosotros le vamos a estar ayudando cuando Diana no está pues como que me toca hablar el doble pero bueno nos vemos en un próximo programa recuerde de nuevo que nuestros programas en nuestras directas son los martes a las 12 del día donde se va a estar ganando un posible reservación de una noche en un hotel acá en Las Vegas los jueves a las 12 y los sábados a las 3 de la tarde se va a estar ganando muchísimos regalos no hay ningún programa en Facebook o que sea una directa y le esté regalando tanto si usted ve una que le esté regalando más pues váyase a esa pero si quiere regalarse conocimiento dinero como conocimiento de cómo hacer dinero y también ganarse unos premios que nunca están de más pues esos son los días de nuestra directa que nos vemos entonces en un próximo programa chao Chau